¿Qué tal bendiciones por este medio de tu amigo de tu asociación? ¿Qué tal Camila Lía? ¿A piel? ¿Dim a la noche? ¿Qué tal? ¿Nadonay? Adoramos un gran avance que se llama Lina Hacemos ya la bendición para tu vida Cantarle algo a nosotros Cantarle algo a nosotros Yo sé que estás aquí, Señor Te siento en mi alabanza Yo sé que estás aquí, Señor Llegando hoy mi alma Yo sé que estás aquí, Señor Te siento en mi alabanza Yo sé que estás aquí, Señor Llenando hoy mi alma Lléname, Señor Y dame mi corazón Yo sé que estás aquí, Señor No te olvides en mi alabanza No te olvides en mi alabanza No te olvides en mi alabanza Yo sé que estás aquí, Señor Yo sé que estás aquí, Señor No te olvides en mi alabanza Yo sé que estás aquí, Señor No te olvides en mi alabanza Yo sé que estás aquí, Señor No te olvides en mi alabanza No te olvides en mi alabanza No te olvides en mi alabanza No te olvides en mi alabanza